La gente hoy ve a Alberto Rodríguez, director del INEFI, pero tiene mucho tiempo fajado en el deporte en el sentido general. No es como que cayó porque tú hiciste campaña política y de repente estás en el INEFI, sino que tú tienes ya 26 años ligado al deporte, primero como cronista, y pues posteriormente has hecho un millón de cosas. ¿Qué tal ha sido ese paso de comunicadora a funcionario político? Tú sabes que hace unos días yo visité un banco comercial, privado, y una amiga nuestra me dijo, yo me siento contento contigo. ¿Por qué? Porque las críticas que tú hacías en los medios antes de ocupar un puesto, está cumpliendo con lo que ha tocado el puesto. Eso yo lo llevo todos los días de que me levanto y yo decía, bueno, yo emitía juicios de cosas que yo entendía que estaban mal en el sector nuestro, y yo he tratado de enmendarlo, hasta donde me llega mi jurisdicción, claro, y un poquito más. Ha sido una transición no incómoda, Dionisio, porque yo creo que tú lo sabes. El ambiente nuestro se parece mucho a la política, y quizá no debemos nosotros, ni tú ni yo, emitir juicios públicamente de cosas, pero se parece mucho. Por ejemplo, hay mucha gente que te presenta una cara y es otra. Hay gente que tú en un momento le abres un break, un espacio, y después son los primeros que no están contigo, para no decir otra cosa. Exacto. Se parece mucho, la transición no ha sido incómoda, claro, es una transición, tenemos poco tiempo en la política, yo el primer ejercicio lo hice en el 2011, cuando apoyamos públicamente al presidente Mejía, y perdió las elecciones, y luego siempre hemos estado detrás del presidente Abinadere, la realidad. Pero ya conocía a muchos de los compañeros del partido, los conocía de otras esferas, muchos son de la generación nuestra, hombres y mujeres, y lo que hemos podido hacer, lo poco o lo mucho, ha sido muy gratificante. Claro, uno se encuentra mucha piedra en el camino, pero hay que trabajar como los caballos de Santiago. Y dirá a la gente, ¿y qué es eso los caballos de Santiago así? Porque si tú te pones a mirar a todo lo que está en la esquina, o te tiran una canica, y le devuelves tú una piedra grande, entonces tú ese día vas a perderlo y te vas a desconcentrar, o sea, es realidad. ¿Cómo está el deporte dominicano? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, yo pienso lo primero, Dionisio, porque no te puedo dar mentiras a ti, ni puedo venir diplomático contigo, que nos falta mucha unidad, nos falta mucha cohesión, nos falta mucho entendimiento, y que todos vayamos bajo una línea. Desde la principal cabeza, que es el Comité Olímpico, luego Ministerio de Deportes, Federaciones Deportivas, Ligas y Clubes, y en algo que yo no estoy de acuerdo lo voy a decir a ti, que yo entiendo que a la pirámide olímpica dominicana le falta una pieza, y es el deporte escolar. Porque el primer contacto que yo me atrevo a decir que tú tuviste con algo de deporte fue en tu colegio. Igual yo, y aquí no se hace, o no se hacía. ¿Cómo se va a cambiar esa mentalidad? Porque, sí, yo hacía deporte en el colegio, pero en los colegios dominicanos y en el sistema educativo, en el sentido general, el deporte es como una hora extra de recreo. Estamos fuera del eslogan del partido, estamos cambiando. Yo creo que hemos ido cambiando la psicología. Claro, un año y tres meses no se puede ver, pero ya vemos que en escuelas y colegios, la tanda extendida está acompañada de clubes escolares. Estamos jugando baloncete, estamos jugando tenidemes, estamos llevando judo, estamos llevando clínicas, estamos llevando charlas que no se hacían. Y no quiero yo que se vea feo con los antiguos directores del INEFI, que cada quien puso su cuota. Pero realmente, en esta gestión es que se ha ido a la escuela y al colegio a llevar eso. Por ejemplo, yo le decía a los dueños de la bolera y a la Federación de Boliches que es muy bonito el evento colegial de Boliches. Pero tu hija y la mía pueden ir a la bolera. Tú la llevas, la llevo yo. Pero la hija de ese muchacho que abre la puerta en la casa tuya, que vive en Capotillo, no podía ir a la bolera. ¿Qué le permitía ir a la bolera? El evento colegial y escolar. Vamos a juntar las escuelas públicas y las privadas. Y se hizo. Las finales, por ejemplo, de la Liga de Balonceto Colegial, que tenía años que no se hacía, fue una escuela pública contra una privada. Un colegio de Santiago contra una escuela de la capital. Y se está haciendo, se está logrando. La gente lo está aceptando. Eso que tú dijiste es clave. Era una hora como perdida. Y te ponían a tirar pelote de goma en un patio. Y un país en el que, honestamente, aquí hay mucho tema de sobrepeso, aquí hay mucho tema de problemas motrices, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente debería, los médicos recomiendan hacer ejercicio diario. Y si los muchachos en el colegio hacen deporte una vez a la semana, ahora dos. Por la época miera, una vez a la semana. Ahora, hoy en día, los hijos de uno tienen dos horas a la semana de deporte. ¿Cómo cambia la mentalidad de mejorar como nación? Mira, la psicomotricidad es un proyecto que nosotros estamos dándole mucha importancia. Psicomotricidad y potenciabilidad deportiva. Perdón. Yo sé que mucha gente que nos ve dice, bueno, yo quiero que mi hijo sea pelotero, pero el hijo tuyo tiene seis años. Vamos a ver en las piernas, cuando está haciendo los movimientos, por ejemplo, moviéndose con conos. No, ese muchacho no da para pelotas. Ese muchacho da para atletismo. Y entonces tú le llevas al atletismo, porque aquí todo el mundo quiere que sea un pelotero o baquebolista. ¿Por qué? Porque eso saca de la pobreza, o te lleva a mejor forma de vida. Y eso tiene que empezar en la escuela. Yo te voy a poner un ejemplo. Esos atletas que uno ve hoy como Mariledi y Paulino, fue en la escuela que empezaron. Luguelín Santos fue de unos juegos escolares que arrancó. A Félix Sánchez lo fueron a ver en una competencia en su universidad. Por ejemplo, Víctor Liss, que es la cara de la selección nacional, fue de unos juegos de Santiago escolares que salió. Entonces, yo creo que se puede, pero para eso tiene que haber un acompañamiento. El apoyo del presidente ha sido clave con nosotros. Estamos ahora trayendo a la empresa privada. Ya, por ejemplo, hicimos un acuerdo con los Yankees de Nueva York, que lo tenemos ahí vigente, y rehabilitamos un parque de béisbol en un barrio de la capital, en una escuela. Ahora vamos a hacer otro. Y otras organizaciones de grandes ligas se han ido acercando con la necesidad de cooperar también. Porque entiendo yo que hay que sembrar abajo primero. Porque, ¿qué haces tú teniendo una cantidad grande de peloteros, por ejemplo, de grandes ligas, si no tienen la formación para ellos saber qué o no consumir a la hora de fortalecer su cuerpo? Como tú mismo comenta diariamente en la radio, el tema del consumo de esteroides. Lo hacen todos, pero siempre aparecen más dominicanos. Entonces tenemos que trabajar en eso. Y yo creo que hablarle a los muchachos a esa edad, pues después de los 17, ya el muchacho está formado casi mentalmente. Ahora de 5 a 16, hay que hablarle, 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 hablarle. Eso que estamos haciendo, por ejemplo, de llevar a Gina Mambrú, por ejemplo, a una escuela pública, y decir, ya me gusta el deporte, yo conseguí fama, quizá cambie de vida por el deporte, pero yo me eduqué y soy profesional. Y hoy le puedo hablar a ustedes. Eso llega. Y yo me siento bien con eso que estamos haciendo. Hay muchos proyectos que hemos hecho. Ojalá de tiempo de mencionarte alguno, pero ese de los atletas, asistiendo a las escuelas y a los colegios, ha sido como el corazón. Yo llegué aquí y lo primero que hicimos fue ir a las escuelas. Las condiciones de las canchas, deplorables. Por eso hemos pintado casi 800. Cuando digo pintado, hay que sanearla, hay que remozarla, hay que hacerle la grada a la que no tiene. Hay una que tiene tablero, otra no. Una tiene malla, la otra no. Y la utilería, ustedes tienen, no, no tenemos. ¿Por qué? No tenemos. Y te sacaban pelotas que tú no podías ni agarrarla, ni podías picarla. Entonces, el otro paso era, dotar de utilería a las instalaciones escolares. Porque, ¿cómo un maestro de educación física puede impartir su clase? Por ejemplo, si no tiene un cono, si no tiene un cono, un cronómetro. ¿Y cómo él se protege del sol en una escuela donde no haya cancha techada? Con una gorra. Todo eso hemos tenido que dotarlo también. Y creo que hemos tenido también el respeto del sector. Porque hemos actualizado y estamos educando a los profesores con maestros internacionales que vienen a muchos congresos, ya van dos. Y la dirección docente de aquí es una dirección muy eficaz, eficiente, que todos los meses tiene algo de acompañamiento docente, actualización docente, formación al docente. Y estamos trabajando en eso. Porque el contacto real con los atletas estudiantes lo tienen los profesores de educación física. ¿Tú no crees que históricamente el país ha fallado al dejarle la coordinación o los gobiernos han fallado al dejarle el desarrollo del deporte al Comité Olímpico Dominicano? No debería de ser el gobierno el que trace la política deportiva de un país. Pero hay un error, Dionisio. Un error conceptual. Los federados, cuando manejan los atletas, y esos atletas vienen formados, deportivamente hablando, los federaciones no forman atletas, que eso es un error. Yo escribí algo una vez en un periódico y me cayeron encima. Porque los que realmente forman los atletas son los profesores de educación física abajo y después los clubes y las ligas. Sí. Y ya esos atletas llegan a la mano de los federados ya con un nivel primer técnico y segundo de fundamento cuando son juegos en conjunto. Y cuando son atletas individuales, como el caso del atletismo, ya llegan con una preparación al alto rendimiento. Porque es como cumplir una serie de fases. Tú se lo entregas al alto rendimiento porque el muchacho trabaja en la parte escolar, en la parte de recreación, primero como un entretenimiento y luego se da cuenta de que ya puede pasar al alto rendimiento. Pero lo primero que te dije, lo que yo creo que, o lo que yo quisiera acentuar, nosotros tenemos que llamar a la unidad en el sector deporte. No hay forma de que el deporte dominicano, que tiene mucho talento, tiene mucha calidad, tiene mucho dirigente deportivo bueno, porque hay muchos que trabajan sin paga. Tiene muchos entrenadores buenos, pero necesitamos cohesión, cohesión. Comité Olímpico, clubes y ligas, como te dije, federaciones deportivas, el deporte escolar, tiene que insertarse más a la pirámide. Ahora nosotros hemos hecho un esfuerzo importante de ponerlo en la agenda política nacional, en la INEFI, pero en la INEFI hay gente que yo he ido a sitios y me dicen, yo no sabía que eso existía hasta que ustedes llegaron. Y no es porque yo llegue yo, es que hay un grupo de trabajo. Y nosotros vinimos con un plan. Mucha gente que dice que uno no descansa, hay otros que dicen que no, ustedes están metiendo en una cosa que no le compete. Y yo lo invito a que lean la ley de INEFI. INEFI tiene, considerándose en la ley, que te permite impactar socialmente clubes, ligas, todo eso. ¿Hay celos entre el Ministerio de Deportes y el INEFI? Bueno, de la parte de nosotros, yo creo que eso no existe. Los celos, nosotros simplemente estamos trabajando. Hay gente que viene y me hace comentarios en la calle. Yo no le hago caso. No sé si hay celos. Lo que yo sí sé es que el trabajo de aquí se está viendo, se está sintiendo. y no se está sintiendo la capital, se está sintiendo el país entero. Yo vengo de Nueva York de un trabajo que me envió a hacer el partido político y yo me quedé con la boca abierta de la forma como la gente maneja la institución en Nueva York. Por ejemplo, el proyecto de INEFI con el barrio, que quiero decirte a ti, creo que es la primera vez que lo voy a decir públicamente, fue el primer proyecto de deporte comunitario que inició el gobierno, pero nosotros no hacemos INEFI con el barrio, en un teatro, en la calle, en el barrio, en el corazón del barrio. Luis Felipe López, que después te voy a comentar más adelante algo de él, me dijo eso es lo que yo quería, meterme en el barrio donde yo nací, donde los muchachos a las 11 de la mañana están fumando marihuana, por ejemplo. Yo necesito sacar a esos muchachos de la calle y de la droga. ¿Cómo tú lo llevas? Bueno, nosotros llevamos el balonceto, llevamos el voleibol, llevamos la vitilla, damos una charla, prometemos un operativo odontológico y hay gente que ha dicho pero Alberto se volvió loco, eso no le compete. Claro que no compete, no compete porque todos esos muchachos que juegan ahí están en la escuela y a veces lo hacemos al lado de una escuela como lo hicimos en la loma del Chivo, ahí no va nadie, nosotros nos metimos allá. La gente dice, bueno, pero eso es peligroso, pero si nosotros no podemos meternos y somos la autoridad y los que vamos a llevar actividad sana a la gente, entonces dime. Yo creo lo primero y eso yo no te lo tengo que decir a ti porque tú eres un hombre de trabajo y cada escalón que tú subes va a recibir comentarios. Muchos buenos pero hay un grupito que no le gusta. Siempre que tú vayas a chocar con los intereses de alguien va a generar ruido. Yo tenía un amigo que decía, yo creo que esto lo he comentado fuera del micrófono, que cuando el pelotero de un giga en el juego te sacan del terreno en los hombros. Pero cuando tú pierdes el juego por un error tienes que irte por atrás porque los glitches te tiran china. Y eso es normal. Entonces uno tiene que vivir con eso. Siempre va a haber celo, siempre va a haber discordia, resentimiento, situaciones de gente que murmuran. Pero el que está en un cargo público y tiene compromiso tiene que asumir todo eso. De que te van a criticar, de que te van a armar una campaña sucia, de que van a decir que eso no te compete. Pero la aceptación popular es la que te mide el termómetro. Lo otro siempre va a estar y tú tienes que seguir. ¿Cómo hacer para que el deporte se inserte a mayor escala en la base, en la escuela? ¿Qué plan tiene INEFI para darle más apertura a eso? Bueno, nosotros hemos estado con el trabajo y la agenda que tenemos hemos estado enviando ese mensaje. Ya hemos tenido conversaciones con algunos legisladores, he tenido conversaciones con empresarios también, porque entiendo que el papel del INEFI en la ley del deporte es insignificante cuando tiene que ser, tiene que tener un rol protagónico y lo saben porque no lo estoy diciendo yo. Los sistemas deportivos exitosos son los que empiezan abajo y el que tenemos más cerca de Estados Unidos. Hay un juego de un Final Four de baloncetos que se meten 75 mil personas pero ese muchacho ¿cómo empezó? Mini Benjamín, Mini Vázquez, Intermedio, Infantil, Juvenil y después entonces va a representar su colegio, va a representar su universidad. Yo creo que no podemos decir bueno, es que aquí tenemos que hacerlo y los sectores que inciden que nos pueden empujar como ya te dije en la Cámara de Diputados hay una comisión de deporte en el Congreso también y los empresarios que están muy de cerca y están viendo lo que estamos haciendo no podemos hacerlo los medios no han apoyado de manera masiva porque han visto lo que estamos haciendo y ojalá que el que venga después de mí esta noche, mañana, no sé, el mes que viene, no sé, ojalá que entienda no que siga el proyecto entero de nosotros porque cada quien que coge un cargo público tiene una agenda, un libreto diferente pero que siga esos proyectos que han sido de bien para la sociedad. Entiende eso el Ministerio de educación porque Inefio es una dependencia del... Es un órgano un órgano descentralizado descentralizado pero dependiente... Pero como tú bien dices nuestra sombrilla es el Miner. El Miner. naturales sin asociable. Cuando yo llegué al puesto yo no conocía al doctor Ángel Hernández. A quien yo conocía era a Julio Cordero el administrativo viceministro y yo te voy a decir algo yo no tengo ninguna queja del ministro Hernández. El ministro Hernández todo lo que se le ha propuesto lo ha aprobado de manera firme yo lo llamo en la noche y le digo quiero verlo y lo veo al otro día el despacho abierto yo tengo comunicación fluida con él él nos ha apoyado él entiende lo que pasa es que poco a poco porque no quiero yo decir pero lo voy a tener que decir de cero a lograr todo lo que queremos y lo que tú y yo sabemos que se necesita en el deporte escolar es un trabajo grande porque también necesitábamos un presupuesto y el presidente lo apoyó igual que el ministro esos sectores por ejemplo presupuesto contraloría esa gente han estado apoyándonos a nosotros y principalmente con los juegos escolares aquí dijo alguien en los medios que como un país pobre iba a invertir dinero en unos juegos escolares bueno los países pobres o ricos tienen que invertir en la educación y en el deporte y llevaron los juegos como lo llevó el presidente abinader porque fue el que decidió hacerlo en el sur llevarlo a cuatro provincias al mismo tiempo con 100 millones menos que el último gobierno fue una proeza de este gobierno además tengo que decirte que humildemente el equipo de inefi es el único equipo del gobierno que ha montado unos juegos nacionales el gobierno de luis abinader va a terminar en agosto y cuando se hable de unos juegos grandes fue inefi el equipo de inefi que lo logró y en la región sur ahí se quedó el estadio olímpico mejor que el de la capital el estadio olímpico de Baragona el play municipal de Baragona hoy hoy está mejor que el Tetelo Vargas mucho mejor que tú fuiste y viste todo todos los pabellones de San Juan remozados en Asua hace poco la última obra que quedaba se la entregamos a la sociedad asuana el único estadio de softball con luces LED tiene 50 luces LED el barrio que está atrás cuando se va la luz se ilumina con la luz de play dogao con baño y ducha terreno de juego y grama de grandes ligas en Asua ahí se va a jugar softball todas las noches y sábado y domingo las pequeñas ligas y las escuelas entonces la región sur que tú bien sabes porque tú creo que tu familia de allá o tu papá fue de allá nacieron allá era una región olvidada y sigue siendo pero el gobierno le está poniendo ojo mira lo del deporte que yo te puedo hablar lo del deporte escolar la circunvalación de Asua y no te voy a politizar el programa pero la realidad es esa y entonces ya por ejemplo yo tengo que contarle mañana cuando me junte con tu hija que la vi chiquita y decirle mi sobrina su tío Armando participó en unos juegos nacionales para poner un ejemplo nosotros todo el que está aquí le puede ya decirle a su gente que tiene la capacidad de montar unos juegos con 4 mil personas donde comían 5 mil mañana tarde y noche con dos meriendas y la primera vez que unos juegos colares nacionales los muchachos duermen con aire acondicionado te hicieron una campaña fuerte a ti en contra por esos juegos y a favor pero en contra porque la del contra nos pusieron en la palestra porque sacaron el tema de un proceso de urgencia y te voy a explicar por qué que tampoco nunca lo he explicado te lo voy a decir a ti nosotros hicimos un levantamiento de las habitaciones desde San Cristóbal hasta Barabona y no podíamos lograr la cantidad para alojar atletas monitores entrenadores a los padres entonces hicimos una solución habitacional que eran unas carpas con camarotes duples y aire acondicionado pero también ahí habían baños con ducha y también teníamos el trailer grande del Servicio Nacional de Salud y teníamos un comedor también entonces lo que hicimos en Barabona y en Azo y en San Juan fue una ciudad una ciudad porque en Barabona no había muchas habitaciones en San Juan muy pocas y en Azo ni te digo entonces había que hacer algo y por eso se hizo una declaración un proceso de urgencia y eso llamó la atención yo diría que algunos compañeros de la oposición pero también llamó la atención porque los juegos cogieron un nivel mediático y había que atacar con algo pero yo creo que es algo noble de tú ver un muchacho de independencia que tú le puedes dar unos tenis nuevos un jaque y un pantalón bonito tú desfilando todavía yo voy a las escuelas en los pueblos en los barrios y la gente anda con los jaques de los juegos en el desfile militar de Azo pasó el desfile militar completo después vinieron vino el desfile estudiantil todas las escuelas vienen acompañados de la marcha de un profesor y el 80% tenía el jaque de los juegos todavía y el polo chelde una satisfacción que un muchacho te juegue con un bate nuevo con un guante nuevo en un terreno bueno y todo eso cuesta y después de 5 años de 4 montaron los juegos en 4 provincias al mismo tiempo pues no soy yo eso está ahí documentado y en video y en todo y hacerlo con 100 millones menos que antes que solamente lo hicieron en una provincia y remodelar obras como un estadio olímpico yo creo que es una satisfacción vamos a seguir recibiendo críticas pero una satisfacción que necesita el deporte dominicano desde tu punto de vista más allá de lo que me dijiste más de la cohesión inversión inversión pública y privada porque se invierte tampoco en el deporte bueno yo creo que la clase política nuestra fíjate que no hablo de partido todavía no asimila la poderosa herramienta que tiene el deporte para cambiar vidas no estoy mencionando partido estoy mencionando la clase política completa no se le ha dado quizás el sitial que necesita el deporte nosotros tenemos muchos atletas pero yo creo que como nos siento todavía nosotros no tenemos mucha cultura deportiva ¿qué tú crees de eso? bueno un ejemplo de que aquí la gente viene un juego de Grandes Ligas y quiere entrar gratis al play por ejemplo tú que has ido a tanto play de Grandes Ligas la Grandes Ligas cuesta cuesta y aquí la gente no quiere pagar la boleta quiere entrar gratis la cultura deportiva dominicana es una cultura el dominicano tiene mucha pasión por el deporte pero inmediatamente si se hace un estadio nuevo la gente critica la inversión por ejemplo nosotros tenemos un estadio en la capital dominicana de béisbol que hoy nos representa que es un estadio del 55 y yo he escuchado gente decir que mejor lo dejen ese y que no hagan nada gente del deporte gente del mismo deporte entonces no se entiende nosotros tenemos un centro olímpico del 74 pero yo quiero pero que también en el 74 se tuvo una oposición férrea no se quemaron goma y se tiraron tiro por el centro olímpico hay gente que cogió macanazo por el centro olímpico entonces eso es lo que tú dices una buena pregunta nosotros somos apasionados para apoyar alicei a las águilas a san calvo a mauricio a alvaria pero no somos a marileide que ya gana los títulos a marileide exactamente que ya la gente sale del trabajo para verla correr pero si mañana vamos a meter un chevron nuevo y la gente sabe el monto entonces aparece diciendo que eso debieron de hacerlo en otro lado y que debieron de meterlo en otro sitio pero señor para tener otra marileide tiene que ser en un chevron bueno porque si no no vamos a tener otra marileide la cultura deportiva de aquí es para hacer un debate un foro de mucha gente como nosotros que opine porque realmente somos apasionados con el deporte amamos el deporte pero mucha gente no entiende que para que tengamos buenos atletas tenemos que invertir y el gobierno y el sector privado mira yo creo que el presidente le ha puesto en su agenda porque fíjate que INEFI remosa remosa estadios y escuelas ministerio de la vivienda hace estadios desarrollo provincial hace estadios ministerio de deporte hace estadios el ministerio administrativo el de puerto plata hace estadios el presidente tiene el deporte en su agenda porque yo hace mucho no veía eso que instituciones que quizás tengan más presupuesto que otras apoyen comunidades con reparación remodelación y creación de nuevos parques y eso se está viendo en este gobierno ¿qué tú opinas del nivel de grandes ligas en el país? las operaciones de Major League Baseball en el país y cómo en cierta forma afecta o se inmiscuye en la parte que tiene que ver con tu institución el INEFI el deporte escolar porque vamos a ser honestos los muchachos muchas veces salen de las escuelas para dedicarse de manera completa y absoluta al béisbol o a la persecución del sueño de llegar a ser un atleta un pelotero profesional yo le hago un llamado a la oficina de grandes ligas aquí en República Dominicana y en Nueva York a que se acerquen al gobierno para trabajar el béisbol escolar los yanquis creen mucho en la parte educativa y nos hemos acercado y hemos logrado cosas pero la oficina que es la sombrilla de MLB entiendo yo que tiene que tener en su agenda como tú dices insertarse en el sistema educativo dominicano y apoyar por ejemplo el béisbol escolar esa iniciativa de remozar parques de béisbol que colindan con escuelas vino después de una reunión del presidente con el comisionado de grandes ligas que mucha gente dice ¿eso es Alberto? no fíjate San Juan de la Maguana que está casi listo el de la escuela Francisco de Rosario Sánchez Víctor Garrido Puello en el INVIC que tiene un play dentro de la escuela está casi listo escuela Zafra donde juega la liga Norma Díaz la gente cree que ese play es de Norma ese play es de una escuela que está al lado ahí al ladito ese play es una inversión de más de 30 millones eso va a ser un lujo para Santo Domingo ese está casi listo ese ya y creo que se me queda otro eso es un año y cuatro meses bueno ya te comenté el relatorio María Auxiliadora y yo entiendo que pero la grande liga la oficina de MLB hemos tenido contacto pero yo quisiera que se involucren más no con dinero no no con proyectos y que se unan porque a ellos les conviene que el muchacho que ellos firmen llegue formado además del talento que tenga del béisbol que no lo vean como una simple granja sino que entiendan que tienen que educarlo claro organizaciones como Los Yankees tienen un modelo los metros también tienen un gran modelo aquí en República Dominicana te hablo de los que conozco los reales de Kansas los piratas de Pittsburgh los que conozco pero entiendo que debe haber como un poquito más de pasión de allá para acá con relación a eso ¿por qué tú crees que se hacen más canchas de baloncesto en las escuelas? baloncesto y voleibol es básicamente el deporte de las escuelas dominicanas presupuesto una cancha mixta donde se juegue basque y voleibol y una gradita una cancha con el hoyo para poner la malla y voleibol y dos tableros para salir del pase para decir que se tiene yo podría decirte que sí y la mayoría en mal estado porque no puede ser que nosotros hemos remozado 800 en un año quiere decir que hay muchas más en mal estado pero quiero decirte lo de los techados que ha sido un tema también de debate el Ministerio de Educación tiene un proyecto de 177 techados en escuelas públicas y a Inefi le otorgaron 10 y nosotros junto con el Ministro y el Presidente fuimos seleccionando en abril quizá principio de mayo vamos a entregar el de Capotillo primera escuela en Capotillo con un techado pero no solo con un techado que al lado está la Casa Club que es lo que quiere el Presidente ¿por qué? porque en el barrio para integrar el barrio a la escuela bautizo primera comunión matrimonio los 15 años de fulanita la fiesta la Casa Club de la escuela por eso también el proyecto de escuelas activas abiertas a la comunidad ¿y por qué que le están metiendo luz a la cancha de las escuelas? para que la gente juegue de noche y no te enlequina esa cancha de Capotillo techada eso va a ser un proyecto social increíble ¿por qué? porque hoy Capotillo no tiene hasta que el Ministro Camacho entregó también su cancha en un centro deportivo comunitario pero ahora también va a tener una escuela eso quiere decir que cuando el gobierno se vaya Capotillo va a tener dos obras deportivas gigantes que yo no sé por qué los gobiernos anteriores no tuvieron esa visión en un sector tan populoso como Capotillo ¿cómo llevar deportes que no sean baloncesto y voleibol a las escuelas? yo he visto que en el caso tuyo has tratado de llevar los deportes de contacto como judo como boxeo y demás ¿cómo integrar esa parte a las escuelas? ¿están preparadas las escuelas dominicanas para eso? no tenemos que llevar el tatami lo hemos puesto en la cancha al aire libre en escuelas que tienen los salones de alto lo hemos puesto porque los muchachos cuando hacen los saltos las caídas necesitan algo que lo amotivue karate judo el judo según la UNESCO es el deporte que más se recomienda se lleva a las escuelas y tú preguntarás ¿por qué Alberto? porque te da una disciplina impresionante uno puede entrar con zapatos cuando tú llegas tienes que entrar con el judo tienes que hacerle la reverencia al profesor y eso te da disciplina te da respeto a tu compañero y a quien te intruye estamos llevando el badminton también a las escuelas y hay dos deportes que hemos logrado masificar porque son deportes que se pueden jugar en una habitación el tenis de mesa y el ajedrez y además son deportes baratos pero hemos logrado tener a Blanca Iris inmortal del deporte que a ella le encanta ir a las escuelas a enseñar a bolear a los muchachos y en el caso del ajedrez a Brabio Ramírez que es el vicepresidente de la federación que está en las escuelas de lunes a domingo es un loco trabajando ese muchacho y hemos logrado llevarlo a los deportes de combate y también Dionisio un medallista de oro olímpico como Félix Díaz verlo en una escuela guanteando con los muchachos para defensa personal con las muchachas eso es impresionante yo cada vez que veo eso a mi se me hago en los ojos porque es que yo lo he visto en Madrid por ejemplo yo hablaba con un funcionario del consejo deportivo del consejo nacional deportivo de la ciudad de Madrid y le enseñé y me dijo pero ese es el de Beijing Félix Díaz y yo le dije si el está en las escuelas dominicanas porque yo vi a Alberto Contador el gran ciclista yo lo voy dando una charla en Fitur y mucha gente dirá pero Alberto Contador es millonario si pero ahora monta eventos de ciclismo y lo hace junto con el gobierno y quiere que la gente sepa que él que tuvo lesiones que casi lo sacan de su vida pero sigue ahí todavía instruyendo gente y armando eventos para la comunidad y eso es lo que nosotros queremos hacer y lo estamos haciendo poco a poco dime del baloncesto dime del baloncesto dominicano en sentido general yo creo que Uribe ha hecho un trabajo bueno y la gente habla de la selección adulta pero yo no me voy a enfocar en eso anteriormente de Uribe yo tengo que decir que las categorías menores ni viajaban y Uribe la ha puesto a viajar y van bien uniformados van bien calzados yo llegué a ver aquí selecciones nacionales que salían en chancletas ahora tuve la selección vestida de Nike completa pero no la adulta la de abajo con yaque es que no se quedan ni que porque falta un tique aéreo Uribe ha trabajado en la categoría formativa también le ha dado valor a los entrenadores le ha dado valor a los entrenadores que hay cosas que se le van de la mano que hay cosas que quizás bueno puede ser pero si tú la pones en la balanza el basquetbol dominicano con Uribe a la cabeza tiene más cosas buenas que malas tengo que decirlo por cierto ha sido un aliado del INEFE que me dice él que hasta se ha buscado el lío por eso no sé por qué él me lo dijo pero ha sido un aliado un rumrum después de los juegos que los árbitros que trabajaron y él me mandó a decir mándame una cámara que yo voy a decir que usted depositaría el otro día nosotros hemos estado trabajando de la mano por ejemplo tú hablaste del basquetbol yo empecé a llegar a las escuelas y los muchachos de 6 años jugaban en la cancha de 10 pies pero y quién te dijo a ti no tú tienes que jugar minivacu con 7 pies entonces nosotros empezamos a llenar las escuelas de canchas minivacu y la gente que no está viendo dirá y qué es eso porque es que el basquetbol tiene una etapa el niño de 8 a 12 no puede jugar en la grande tiene que jugar en la mini para después ir a la grande a lo que le decían prenovicio que ahora le dicen U12 U13 pero era mini Benjamín y mini basquet que era de los 7 a los 12 en la cancha chiquita en las escuelas tú vas por ejemplo a Gualey y tú vas a decir pero esos tableritos son de Inefi pero no son tableritos no son tableros fuertes ¿te entiendes? y lo estamos poniendo para que los muchachos aprendan porque esa es la etapa de aprender a driblear con la derecha y con la izquierda de aprender y le ponen una silla que es la defensa y tú te vas por ahí con la otra mano y también aprender a tirar la cocina y cuando te meten una presión la presión no se rompe por los lados es por el centro esos son los fundamentos como que le enseña a escribir igual que hay que parar un rolling tú tienes que bajar y flexionar las rodillas ¿Tenemos suficientes profesores para enseñar eso en el país? No ¿Cómo lo ganas? nos faltan más nos falta preparándolos primero porque la gente quiere un nombramiento hay que ponerme porque yo hice campaña pero tú tienes que formarte y hay muchos dirigentes que están silvestres por ahí que están formados pero no están vinculados al sistema que hay que vincularlo hay muchos pero nosotros nos faltan muchos dirigentes nos faltan muchos entrenadores nos faltan muchos monitores y lo estamos logrando en esta gestión hemos nombrado casi 300 que eso yo nunca lo había dicho tampoco a nivel nacional y principalmente entrenadores monitores de baloncesto monitores de voleibol monitores de béisbol y monitores de deportes de combate y de tenis de mesa y otros deportes aquí en esta institución es la realidad ya te lo he preguntado anteriormente pero tengo que reiterar en eso como dar el paso real para darle el valor que se merece al deporte dominicano como hacer eso mira lo primero es que hay que sincerizar el sistema es muy profundo eso tenemos que sincerizarnos por ejemplo yo te pregunto a ti Dionisio y en cuanto en cuanto deportes en las últimas en los últimos eventos continentales nos ha ido mejor y tu me diras bueno Alberto en pesas en atletismo en taekwondo el béisbol que siempre está ahí el baloncesto vamos a enfocarnos en invertir en esos deportes pero no es que estamos diciendo que no vamos a invertir en natación no, no, no vamos a invertir en natación pero vamos a invertir en los deportes que realmente nos dan el privilegio de una medalla el resultado el resultado de un trabajo en el sector deporte el resultado de la medalla ¿verdad? todo el mundo entiende eso pero yo entiendo que mientras más entrenadores capacitados tengamos más fisioterapeutas tengamos más dirigentes ejecutivos deportivos tengamos más formados vamos a tener no solo medallas sino gente dirigiendo hoy tenemos un miembro COI y tenemos un habitan tenemos dos dominicanos en el buro de los más grandes de la crema y nata del mundo en el deporte que es José Joaquín Pueyo y el licenciado Magía se prepararon se formaron pero ¿por qué no pueden venir otros como ellos? pero tenemos que formarlos tenemos que prepararlos entonces tenemos que hacer una planificación de 10 a 12 años y enfocarnos en eso ¿cuáles son los deportes que nos han dado por ejemplo más medallas? bueno ¿por qué las pesas? vamos a invertir más en las pesas porque hay algo con las pesas que tenemos los dominicanos ¿por qué el judo? el taekwondo ¿por qué el atletismo? ¿por qué? vamos a trabajar en eso vamos a invertir más no puede ser que esta muchacha la pobre tenga que estar hablando para pedir una cosita cada rato no puede ser mira el béisbol que es un deporte que a ti a mí nos apasiona nosotros hemos estado de INEF apoyando a la federación de béisbol aquí se está celebrando un evento precioso de U15 donde Dominicana clasificó ya al mundial nosotros tuvimos que involucrarnos porque ahí están los 12 principales países entonces República Dominicana que es el principal país productor después de Estados Unidos no puede pasar vergüenza de que falta de que un desayuno que falta un ticket aéreo que falta una gorra no cuando dirán pero ¿por qué Alberto? sí, sí porque yo además de que soy un doliente del deporte yo no puedo dejar que mi país quede mal ni que mi presidente mi amigo el presidente quede mal porque mañana es el presidente que van a criticar porque el béisbol cuando la gente habla de béisbol piensa en República Dominicana es así ¿qué tú opinas de un estadio nuevo? yo lo apoyo yo lo apoyo pero modesto y no Roberto un estadio de 12.000 fanáticos no más de ahí parecido al que está que tú lo has visto el que está en Culiacán al que construyeron en Mazatlán por ejemplo un estadio modesto que esté ahí mismo donde esté el Quisqueya inclusive yo me atrevería a pensar sin saber mucho de ingeniería ni arquitectura que guardara la esencia del Quisqueya con el Gran Están y que tenga la modernidad del momento un estadio modesto no es un estadio de 100 millones de dólares pero se puede hacer un estadio nosotros lo necesitamos la sociedad dominicana necesita un estadio ahora no me vengan a mí hablando de que el estadio de 50.000 personas porque mañana un elefante blanco y ese estadio que mañana no solo para el ISEE escogido no es un estadio donde todos los eventos grandes del béisbol se tienen que jugar desde las pequeñitas ligas hasta la juvenil hasta el universitario hasta el colegial es ahí en ese estadio porque las instalaciones se preservan dándole uso claro y el Quisqueya solamente se usa para la temporada de invierno mira como pusieron el terreno la gente de grandes ligas y como también lo han mantenido el ISEE escogido hay que decirlo pero yo entiendo que si Dionisio yo estoy de acuerdo de un estadio y una nueva arena en la capital pero no una arena gastar una locura no lo que podemos hacer pero que se haga una arena buena con aire con un buen camerino con oficina pero tú sabes que eso viene para los centroamericanos no yo no sabía no estoy muy de cerca no sabía que iba a ser una arena nueva ojalá la hagan y el país lo merece y a la gente que mañana cuando la hagan le moleste después se calman cuando van a ver un juego o van a ver un espectáculo tú sabes lo que yo haría esos promotores artísticos que traen alegría al país trayendo esos grandes artistas yo le daría a los patronatos o los voluntariados los haría le daría un rol protagónico porque ellos lo usan y quien más que ellos quieren cuando traigan a Luis Miguel Luis Miguel se sienta cómodo en un estadio pues entonces tú repartes de eso ayúdame no es que me paguen ni que 100 mil pesos cada vez que usan el estadio no 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 es que me ayude a preservarlo porque nosotros como capital y como país necesitamos Dionisio un buen play de béisbol y una buena arena de baloncesto y voleibol lo necesitamos ya tenemos que dejar de pensar en que no que no podemos hay que pero Balaguer podía en el 74 hacer el paracero del deporte esa es la pregunta que yo hago Trujillo podía en el 55 hacer el quisqueya o podía hacer la chucha y la 27 Balaguer no podía hacerla o Hipólito tenía tanto dinero para hacer el parque del este y está ahí entonces es la cosa de voluntad y el presidente la tiene el presidente la tiene y está claro en eso mira lo que tú me dices ya que viene una remodelación pero yo entiendo que eran tres mil millones de pesos en obra para los Juegos Centroamericanos es un buen dinero y el deporte dominicano lo merece que se invierta eso y a nosotros todo lo que estamos que incidimos nos conviene nos conviene eso eso nos conviene y esos Juegos Centroamericanos yo lo apoyo también eso nos conviene porque va a haber más chances no solo para los atletas ahí van a trabajar periodistas van a trabajar gente que trabaja en la limpieza gente que vende la comida gente que hace la comida eso dinamiza la economía y crea empleo nosotros como país tenemos que montar juegos también juegos grandes centroamericanos así mismo cada 10 años tenemos que montar unos juegos que los gobiernos los tengan en su POA como dicen con el plan operativo juegos centroamericanos y el Caribe en el 40 otra vez en el 26 y quien sabe mañana otro juego panamericano eso hay que hacerlo yo estoy de acuerdo con eso yo estoy totalmente de acuerdo con eso ahora también hay que decir que tenemos que arroparnos hasta donde la sábana nos dé a mi que no me ven hablando de un estadio de 100 millones de dólares no no viene un estadio de 100 millones de dólares ahí donde está la esquija pero lo va a hacer el sector privado tú estás muy enterado y no le dices nada a uno pues bueno el sector privado puede y en otros países lo que hace es que el sector privado invierte y eso es deducible de la impunidad sobre la red todo lo que venga para el deporte bien recibido ahora el gobierno gobierno si va a hacer algo tiene que hacerlo modesto un estadio bonito y bueno con todos los requerimientos de ahora que vayamos a México a ver los estadios que han hecho cuánto se gasta con un estadio 30, 25 millones de dólares más o menos no vamos a hacerlo así nosotros podemos como país podemos y que esos estadios mañana pueda operarlo una academia de grandes ligas no sé también y que nos ayude con el terreno de juego que son expertos en eso y todo eso se puede yo creo que sí lo necesitamos tenemos que dejar de ser mediocre en eso en la parte deportiva y decir que no podemos porque nosotros somos los primeros los fanáticos y el público que cuando nos sentamos en una silla sucia criticamos cuando nos vamos a un baño en una instalación lo criticamos pero que esos baños tienen una tubería del 74 eso hay que removerlo hay que hacerlo de nuevo ya ese centro es más viejo que yo imagínate tú gracias no gracias a ti se quedaron muchos temas yo entiendo que que yo me que yo me siento bien te puedo decir en esta posición que me ha dado el gobierno hemos podido ayudar mucho y tenemos un compromiso con esto ha sido la vida de nosotros el tema deportivo y ahora más que conozco la parte educativa que la conocía de lejos ahora más cada vez que uno va a una escuela se pone una escuela en un pueblo en un barrio se pone más sensible y uno le dice a sus hijos señores ustedes se quejan mucho acompáñame a mejorar el país lo que yo quiero ser presidente con ese loco gracias Dionisio gracias Dionisio gracias Gracias. 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 Gracias.